El Festival Internacional de Poesía de La Habana culminó este sábado con lecturas de obras de poetas como Nancy Morejón, Waldo Leiva, Basilia Papastamatiu, la doctora Anareya Vélez Osejo, ministra de la Secretaría de Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, autores de Sudán, de Serbia, El Salvador, Costa Rica. Ha sido verdaderamente cada día un festival, ha sido por la intensidad, por lo que logramos, por lo que durante meses estuvimos planificando, han venido poetas de 21 países presencialmente, de más de 30, casi ya eran 33 hace unos días, ya llegaron a 36, que nos estén acompañando poetas que históricamente han estado por lo menos en 4 o 5 ediciones del festival, ya eso solamente es un lujo. Que nuestra Nancy haya regresado a tiempo de su amplia gira y haya decidido regresar para incorporarse en el festival o que reconozcamos a Roberto Méndez como autor del año, que despidamos esa categoría de autor del año con Waldo Leiva, que tengamos la posibilidad de haber premiado a una gigante de las letras y de la promoción, como es así, la propuesta Matthews. Creo que no se puede pedir más. Esta 30ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana, dedicada a la poesía africana y a la escritora Natalia Bolívar en su aniversario 90, tuvo gran convocatoria y logró llevar la poesía a las comunidades, a las universidades, a las plataformas digitales y a los corazones de la capital cubana. Un abrazo a la palabra y su belleza convertida en poesía. Elena Godínez Dalmau, Canal Cubano.